Yo sé que él siempre fue un triunfador Y que sus canciones llegan al corazón Porque fuiste el cantante que nos dio la emoción Y escribiste mil historias a la vida y al amor Yo sé que él siempre fue un triunfador Del cariño y el amor en el escenario Porque fuiste el autor que no terminará Y a la gente emocionar de tus canciones hablará Y tu voz escuchará allá en la eternidad Triunfador